5 y 37 y una delegación francesa visitó a los productores de cacao, esto en la región Piura. Estuvieron acompañados de la vicepresidenta Marisol Espinosa y resaltaron la calidad de los productos peruanos a base de nuestro cacao que serán exportados también a mercado francés. Una delegación francesa encabezada por el ministro delegado de Economía Social y Solidaria Benoit Amon, estuvo acompañada por la vicepresidenta Marisol Espinosa durante su visita a las zonas productoras de cacao en Chulucana, Piura. La delegación supervisó todo el proceso del cacao, desde su producción pasando por la comercialización hasta su procesamiento convertido en chocolates. El funcionario francés señaló estar orgulloso de visitar nuestra región. También resaltó la calidad de los chocolates que se elaboran, gracias al trabajo de los productores de Palo Blanco en la provincia de Morropón. Esta visita le permitió conocer e intercambiar con productores de café, cacao y mango. Las diversas cooperativas agrícolas de Piura cuentan con el apoyo de la ONG francesa Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras desde hace 30 años. En Palo Blanco, Benoit Amon y Marisol Espinosa fueron padrinos de las plataformas para el secado del cacao, un proyecto que beneficiará a cientos de productores que ahora secarán su producción en mejores condiciones para luego exportarla al mercado francés. Finalmente, el municipio de Chulucanas declaró visitantes ilustres a cada integrante de la delegación francesa. Gracias.